Bienvenidos a su canal Flowers Tutorials Video. Mi nombre es Nelson González y soy su host llevándoles semana tras semana, entrega tras entrega, diferentes arreglos florales con creatividad, con elementos que se consiguen muy fácilmente dentro de todo lo que vendría siendo el mercado. En esta oportunidad diseñamos esto que puede ser, bien sea un arreglo para regalar a una persona especial para su escritorio, para su casa, para tener una consola de entrada o en un centro de misa. Esto es un dúo que se conecta con el movimiento de las hojas de este pino de suelo que nosotros pudimos utilizar en esta oportunidad y miren qué bonita es la composición, sumamente armónica y colorida con algo de movimiento en la forma como se colocaron las flores. Esto es parte de lo que vamos a desarrollar y les vamos a mostrar dónde conseguimos los diferentes elementos para armar si ustedes se quedan con nosotros en los próximos minutos. Es un video súper corto, uno de los más cortos que hemos realizado, pero muy fácil de hacer y es un tutorial sumamente entretenido. Quédense con nosotros, coméntenos en nuestro canal, denle like y suscríbanse por favor, denle like, like, like y suscríbanse y comenten. Recomiendenle este canal a sus amigas, a sus amigos, aquellas personas que trabajan en el mundo de los eventos, no solamente dentro de Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica, porque estos elementos que tenemos acá los pueden conseguir muy fácil, no solo en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica. Quédense a continuación con más de Flowers Tutorials Video. Acá estamos con el detalle de esta composición, que es una composición bien minimalista, pero es como para tener ese detalle de flores que a veces puede acompañar el escritorio o puede acompañarte en un centro de mesa muy sencillo. Quise trabajar en esta oportunidad con esta gama de colores, ya ustedes lo saben, para poder garantizarles a ustedes entregas, muchas entregas creativas tuvimos que, a nivel de producción, grabar con los mismos tipos de flores varios videos. Por eso es que estas flores que están aquí ya las han visto en otros videos, pero son de tan buena calidad que las podemos volver a usar. Estos claveles y estas rosas las compramos en la cadena Costco, las podemos ordenar en línea en Costco.com y allí pueden conseguir rosas que son cultivadas en Estados Unidos y verdaderamente están en muy, muy, muy buen estado, a pesar de que ya han pasado varios procesos con nosotros y yo se les puedo recomendar porque si han aguantado toda esta parte van a aguantar muchísimo más si ustedes las utilizan solamente para un arreglo en una ocasión especial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es algo que a mí me gusta muchísimo y no lo habíamos podido usar antes en otros videos. Esto es lo que llamamos el Pink Frog, que esto funciona para poder clavar los tallos de las flores en todas estas puñitas que están aquí y que no se tenga que usar espuma floral. Entonces, era algo que teníamos tiempo queriéndoles mostrar y queriendo usar. Fíjense que tenemos por acá, tenemos estas bases de concreto que son como de cemento, verdaderamente son de resina y fueron adquiridas en la cadena Michaels. No quiero mostrarles el precio porque no quiero que ustedes las vayan a buscar y de repente no estén al mismo precio. Recuerden que muchas veces son objetos que compramos con descuentos de temporadas también. Y bueno, aquí tenemos algo sumamente agradable de trabajar porque esto es de la gente de Floral Supply. Lo compramos en línea por medio de los amigos de Amazon y viene en una caja de cuatro buquets, cuatro porta buquets como tal. Fíjense que ya vienen envallados y hoy lo vamos a probar con ustedes para que vean. No vamos a hacer precisamente un buquete, pero es uno de los múltiples usos que podemos usar. Y aquí tenemos una botella de vino reciclada que ya ustedes las han visto en nuestros diferentes vídeos. Con esto es que vamos a empezar a armar esta hermosa composición que tenemos para un detallito en el escritorio, en la escena, un centro de mesa. Ya lo van a ver entonces a continuación. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el Pink Frog. Le vamos a colocar agua para que el tallo de la flor se pueda hidratar. Recuerden que lo que hace el Pink Frog es que por el peso él queda sumergido y nosotros en el tallo podemos clavar las flores. Esto es lo que llaman pino de jardín, que es un pino enano. Él crece como al ras de la tierra como tal y no toma altura. Es algo que se consigue en muchísimos hogares a lo largo de todo Estados Unidos y de repente ustedes lo tienen en su jardín y no lo saben. Y esto lo podemos clavar dentro de los pins que tenemos acá. ¿Qué otra cosa vamos a colocar? Estamos colocando el hipérico dentro del Pink Frog también, de manera de que podamos tener el hipérico ahí siempre hidratado. Cuando trabajamos con el Pink Frog no es necesario que tengamos el corte diagonal porque no estamos penetrando básicamente un oasis, pero esto nos ayuda a que la composición de flores quede mucho más bonita y mucho más armónica. Ahora vamos a trabajar con otro follaje de jardín que conseguimos acá. Esto lo pueden chequear ustedes. Yo verdaderamente el nombre de este no lo sé porque lo conseguí afuera del estudio, pero ya se los voy a averiguar para podérselos hacer llegar y que ustedes sepan qué tipo de follaje trabajamos. Lo más importante de los follajes es que ustedes revisen si te dura en el tiempo hidratado y si te va con las líneas de lo que quieres para la composición. Aquí está. ¿Nosotros qué es lo que queremos? Que un arreglo se comunicara con el otro. Esto lo estamos logrando con la línea natural que tiene el follaje y entonces pasamos a establecerlo de la otra forma. Ya terminando de dar los toques finales de este sencillo arreglo que ustedes pueden trabajar. Bien sea para un regalo que le vayan a hacer a esa persona especial para que le llegue a la oficina y lo puedan colocar en el lateral de un escritorio. Puede funcionar como para adornar una mesa o esa consola lateral en la casa y es un arreglo que se va como comunicando uno con el otro mediante el uso de este elemento. Esto que no es un elemento costoso. De hecho nosotros lo tuvimos directamente desde el jardín, pero que te da esta composición sumamente bonita, agradable, pulcra y sencilla. Esto definitivamente es algo de lo que nosotros siempre comentamos de que este canal es para incentivar la creatividad de las personas para que ustedes sepan que existen ideas prácticas, sencillas y novedosas de hacer. Fíjense cómo pueden trabajar con material reciclado que no tiene que ser especialmente comprado en un mayorista, como es el tema de la botella, como lo es el tema del portabuque que lo pueden ordenar en línea y verdaderamente no es costoso. O como es el tema del pinfrog que también te funciona para utilizarlo una y otra vez. Entonces no es algo que vayas a utilizar solamente en una oportunidad. Esto es parte de lo que nosotros les queríamos mostrar el día de hoy. Hoy fue un video más corto que los que siempre estamos acostumbrados a darles. Pero de esto se trata, de que sean cosas que ustedes pueden hacer fácil, que ustedes ya tengan la idea en la cabeza y con los materiales a la mano. Los pueden hacer de una manera muy rápida, muy creativa, muy bonita, muy vistosa y muy colorida. Esta combinación de colores a mí en particular me parece sumamente agradable. Es súper fresca y propicia para la temporada de primavera e incluso para los colores de verano. Recuerden que el naranja es el color del 2019, ese color coral que fue determinado por la empresa Pantone, que es la que determina lo que vendrían siendo los colores legales de colores en todo el mundo. Y este año, el 2019, es en coral. Es de color coral y estas rosas están más o menos hacia esa tonalidad. Muchísimas gracias por seguirnos acá en su video, Flowers Tutorials Video, en su canal de YouTube, Flowers Tutorials Video. Mi nombre es Nelson González y fue un placer acompañarles en esta nueva entrega. Que Dios los bendiga.